Hola, ¿qué tal mi gente hermosa de YouTube? Son mi hija y servidora Sugei López, la chica de la red con ustedes. Ahora vamos a hablar sobre esta herramienta muy importante para las personas con discapacidad visual, el uso del bastón. Vamos a identificar cada color para qué discapacidad es propia. Voy a empezar con el color blanco. El bastón blanco lo tienen que utilizar las personas que tienen ceguera total. Este color lo identifica de acuerdo a su discapacidad. Y cuando vayamos por la calle, pues ustedes ya van a saber que portando un bastón blanco ya somos ciegos total. Ahora continuamos con el siguiente color que es el bastón verde. Identifica a las personas con discapacidad visual, baja visión como su servidora. Portando este bastón verde, ustedes podrán identificar que tenemos una baja visión. Y portando el bastón blanco con rojo, identifica a las personas sordos ciegas. Pues portando este bastón ya nos identifican como sordos y ciegas. Y todos tenemos que aportar este bastón que nos ayuda como herramienta para el día a día, para ir a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a donde quiera que vayamos. Tenemos que portar el bastón de acuerdo a su color y si no tienes bastón, pues puedes utilizar un palo de escoba y también pues lo puedes pintar mientras compras un bastón. Hay diferentes tipos de bastones, ya eso lo hablaremos en otro video. Y bueno, el bastón se utiliza de acuerdo a la estatura. Hay medianos, hay chicos y hay para estatura más grande, más altos. Entonces, pues cada uno de acuerdo a su estatura puede portar este bastón. Por el día de hoy ya terminamos este video. Espero que les haya servido esta información. Nos vemos en el próximo video de inclusión informativa para personas con discapacidad visual. Hasta la próxima. Compartan, suscríbanse a nuestro canal y también dale like. Cordial saludos para todos.